Este es un 2013 Mitsubishi Outlander. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Ruedas de adhesión de 18 pulgadas Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Nomeáticos de alto rendimiento Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido Y este vehículo tiene menos de 9,000 millas Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo